Con su inigualable registro vocal y su incomparable timbre de voz Es la artista más prodigiosa del folclor Sonia Morales La patruna del folclor, la maquinaria de hacer éxitos Tengo el corazón herido porque te has marchado Cuando más yo te quería tú me has dejado Recuerdo aquellos momentos que vivimos juntos Yo no puedo comprender porque me has engañado Y me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Y me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Con el transcurrir del tiempo las heridas se curan Y llegarán nuevas emociones Y este corazón, quién sabe, volverá a latir otra vez ¡Eso! Aunque me botes no me voy a ir Aunque me botes no me voy a ir Me voy a quedar con la patrona del folclor Sonia Morales Tengo el corazón herido porque te has marchado Cuando más yo te quería tú me has dejado Recuerdo aquellos momentos que vivimos juntos Yo no puedo comprender porque me has engañado Y me pongo a tomar Y me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Mueve tu cadera, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Chiquita Y me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Hoy te quiero olvidar Hoy te quiero olvidar Y me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Hoy te quiero olvidar Ahora Mueve tu cadera, mueve tu cintura Esa es la patadita Con alegría Sí, 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 eso sí Hey, 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 eso Rico zapateo Rico zapateo, rico zapateo Rico zapateo Perú Perú Y yo soy Ronin 死 Caso Y yo como